Protegidas por una clave secreta y tumbas abandonadas por el culto a los muertos. Esto es muy diferente. Este es el mundo del culto a los muertos. Vamos allá. Acueductos que se convirtieron en búnkeres en épocas de guerra se extienden cientos de kilómetros bajo las calles de la ciudad. Espero que no se produzca ningún terremoto en este momento. El lugar favorito del emperador Nerón con dos mil años de antigüedad. Vaya. Los cimientos de una calle en la superficie. El escenario sobre el que actuaba Nerón se encuentra aquí, justo debajo de un baño moderno. Y una ciudad subterránea olvidada queda al descubierto. Esto es increíble. Es mucho más de lo que esperaba encontrar aquí. El mundo que el volcán creó en la superficie no es nada comparado con el que creó debajo. Iremos retirando las capas del tiempo en ciudades del mundo subterráneo. Ciudades bajo tierra. Nápoles bajo el Vesubio. Soy Don Wildman y me encuentro en Nápoles, Italia. Durante miles de años esta ciudad ha vivido a la sombra de un volcán activo. Pero el monte Vesubio solo es el principio. La amenaza de una muerte inminente ha rondado esta ciudad durante siglos. Ha tenido que soportar erupciones volcánicas, terremotos, aluviones, brotes de cólera y ejércitos invasores. Pero aún así se niega a ser destruida. Irónicamente el mismo volcán que sepultó a la cercana Pompeya sentó las bases de la Nápoles moderna. Eso significa que los dos millones de residentes no viven sobre suelo, sino sobre roca volcánica. Roca que fue excavada por los griegos y los romanos antes que ellos, creando un mundo paralelo de antiguas cisternas, refugios antiaéreos y criptas llenas de huesos bajo las calles. Hay pocas ciudades en el mundo con un subsuelo tan rico como Nápoles. Se dice que más del 60% de la ciudad actual se asienta sobre una cima de más de 3 millones de metros cuadrados de galerías excavadas y que se encuentran bajo las calles. Bajo cada casa, calle, iglesia y pizzería. Pero ¿cómo es posible que cuando los antiguos se asentaron en esta pequeña ciudad pesquera hace casi 3.000 años, cavaran en el suelo kilómetros de galerías y posteriormente se convertirían en sistemas de canalización de agua, alquibes, búnkeres de guerra y lugar de enterramientos sin la ayuda de la maquinaria moderna? ¿Y cómo es que la ciudad moderna no se hunde sobre la subterránea? La historia del mundo subterráneo de Nápoles comienza hace 400 años, cuando inestables mezclas de ceniza, rocas y gases procedentes de esta región volcánica lo cubrían todo. Cuando estos materiales entraban en contacto con el aire, se enfriaban y se endurecían creando los cimientos de la ciudad actual. Si se cava en Nápoles, no se encuentra tierra, sino toba. Es fuerte y fácil detallar, la combinación perfecta para crear una ciudad subterránea paralela. Pero lo que los antiguos no sabían era que las mismas fuerzas que crearon la región amenazaban con destruirla, como no tardaría en descubrir la cercana ciudad de Pompeya. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el suelo empezó a temblar. Del volcán más importante de la región, el monte Vesubio, salía humo y ceniza. De repente se produjo una gran explosión, con una energía térmica 10.000 veces superior a la de Hiroshima. La erupción duró más de 24 horas. Primero provocó una columna de ceniza y roca que se elevó a casi 20 kilómetros de altura, cubriendo la región con unos 5 metros de desechos volcánicos. A continuación, un mortífero flujo piroclástico de gases y tierra, a 700 grados centígrados, descendió por la montaña a más de 110 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso. Fue este flujo el que silenció las ciudades de Pompeya y Herculaneum para siempre. En aquel momento Nápoles podría haber sufrido el mismo destino, pero se salvó por un pequeño detalle, el viento. El viento del norte arrastró la ceniza lejos de Nápoles y el letal flujo piroclástico corrió hacia el sudeste, no hacia el noroeste, donde se encontraban los napolitanos. Pero en su mayoría el suelo de Nápoles está compuesto por tova, así que si la erupción de Pompeya no creó estos cimientos, ¿qué lo hizo? Muy pocos saben que casi 2.000 años antes de la destrucción de Pompeya, una erupción dos veces más potente convirtió a esta región en un páramo desértico durante siglos. Recibió el nombre de erupción Abelino y sepultó pueblos enteros hasta 25 kilómetros de distancia. Pero eso no es todo. A 16 kilómetros del Vesubio se encuentran los llamados campos flegreos o campos ardientes, donde hay más de 40 volcanes pequeños. Según los romanos, estos campos daban tanto miedo que los consideraban la puerta del inframundo. Incluso se cree que sirvieron de inspiración a Dante para crear su infierno. A lo largo de la historia, las explosiones procedentes de estos campos ardientes cubrieron la región de lava, barro y ceniza, añadiendo cada vez más capas al suelo de Nápoles. La ciudad actual se asienta sobre todas ellas, y estoy a punto de acceder al mundo que se encuentra bajo las calles. Se han descubierto casi un millón de metros cuadrados de galerías subterráneas bajo Nápoles, pero aún quedan casi dos millones por descubrir. Mi primera parada fue el centro del antiguo Nápoles, lo que una vez fue un bullicioso mercado del siglo III. Pero ¿a dónde ha ido a parar? Hoy en día se encuentra a 6 metros por debajo de la ciudad, y es la zona cero de otro terrible desastre. En esta ocasión, no fue la lava ni la ceniza de un volcán lo que arrasó esta zona, sino un aluvión. Un deslizamiento de tierra tan letal como este puede deberse a la mezcla de agua de lluvia y ceniza volcánica. El aluvión puede llegar a ser tan espeso como el cemento fresco, y arrasa todo a su paso. Al igual que en Pompeya, algunos ciudadanos de este barrio del siglo III, a los que estaba a punto de visitar, consiguieron huir. Muchos otros murieron en las calles. Pero, como hacen siempre, la gente de Nápoles reconstruyó su ciudad. 700 años después del aluvión, en la llamada Edad Oscura, los napolitanos medievales construyeron una iglesia sobre al menos 3 metros de barro endurecido. Desde entonces, la gente que rezaba en la superficie no tenía ni idea de que bajo los bancos se encontraba un terrible escenario de destrucción. Y probablemente nunca lo hubieran sabido de no ser por otro desastre, la Segunda Guerra Mundial. Hola, Katie. Hola, Don. ¿Cómo estás? La espeleóloga urbana Katie Parla lleva años explorando el subsuelo de Nápoles. Afirma que bajo esta iglesia han encontrado una especie de cápsula del tiempo de una antigua zona de desastre. ¡Oh, Dios mío! Es mucho más de lo que esperaba encontrar aquí abajo. Esto es increíble. Esta ciudad perdida, enterrada bajo una iglesia del siglo XII, se encontraba en la intersección de dos importantes vías públicas. Hace 1.600 años, debió estar llena de gente que no tenía ni idea de que todo su mundo iba a ser arrasado. ¿Sobre qué estamos ahora? Estamos sobre tierra. De hecho, grandes secciones de la ciudad fueron sepultadas por aluviones, así que construyeron en niveles superiores. Ya veo. Sobre esta tierra. Aunque parezca increíble, fue el deslizamiento lo que salvó a esta ciudad subterránea. Fue la tierra la que conservó las tiendas, edificios e incluso las calles. Y en tan buen estado que parece que los napolitanos del siglo III nunca la abandonaron. Esta es una de las muchas zonas del yacimiento. Es identificada como folónica. Folónica. Aquí se lavaba y se secaba la lana. ¿En serio? Entonces esto es una lavandería automática. Y esto es una panadería. Así que al lado de la lavandería está la panadería. Yo tendría que venir a esta zona para cubrir mis necesidades. También había restos de un banco, tiendas de alimentación e incluso hendiduras que en su día sujetaban puertas de hierro correditas para asegurar las tiendas por la noche. Si la iglesia medieval se asentaba sobre todo esto, como se supo de la existencia de esta antigua ciudad, fue descubierta gracias a un pequeño golpe de suerte. Durante los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los cimientos de esta iglesia se quebraron. Para asegurar el edificio, los ingenieros tuvieron que excavar debajo. En el proceso, se abrieron paso hasta el mundo antiguo. Vale, explícamelo todo. Esto es una tienda. Y todo eso es una galería comercial, básicamente. Sí, es igual que una de las calles de Nápoles. No es muy diferente de lo que he visto ahí arriba. No, en la planta baja hay locales comerciales donde la gente llevaba a cabo sus quehaceres diarios. Ir al banco, lavar la ropa o comprar comida. Las mismas necesidades que se pueden satisfacer a nivel de la calle. Al igual que en una ciudad moderna, esas calles fueron diseñadas en forma de cuadrícula, con el foro y el mercado en el corazón de la ciudad. Pero este trazado no era único. Muchas otras ciudades romanas fueron erigidas del mismo modo. Era indicio de orden y la marca de una sociedad avanzada. Hace tan solo 60 años, este yacimiento estaba cubierto de tierra. Los ingenieros extrajeron casi 40.000 metros cúbicos de tierra, abriendo una enorme cavidad bajo la iglesia y las calles de la ciudad. Para evitar un desplome, se construyeron arcos como refuerzo por todo el barrio. Pero Ketty me cuenta que la toba con la que se construyó la antigua Nápoles es muy fuerte y aún no ha dado muestras de ceder. Sorprendentemente, estas fachadas siguen soportando el mundo superior. ¿Qué es este pasillo de aquí? Había encontrado otro pasillo. Iba más allá de la zona excavada y nadie sabía hasta dónde podía llegar. Pero yo tenía que averiguarlo. Es genial. Todo esto es enorme. Dios, esto es increíble. Estos son los antiguos pilares de la iglesia. Se puede ver que probablemente este sea el lugar por el que accedieron a la excavación. Justo por estos agujeros. Aquí hay más cerámica. Aquí se almacenan trozos de cerámica antigua, medieval, moderna, equipamiento. Simplemente se apilan. Los trozos de cerámica que se encuentran por la excavación son arrojados aquí. Impresionante. Mira esto. Son verdaderas piezas de museo. Esta sala no formaba parte de la ciudad romana original. De hecho, formaba parte de la iglesia del siglo XII construida justo encima de una zona cubierta de tierra. Y Ketty dice que este depósito podría ser una cripta de aquel siglo XII. Este agujero de aquí es metal de la calle de arriba. Eso te da una idea de dónde estamos con relación al nivel moderno de la ciudad. Tenemos a los antiguos griegos, sobre ellos los romanos, luego los medievales y después el mundo moderno, justo encima. Todo está aquí. Más de 2.000 años. 2.000 años de historia yacen capa sobre capa bajo las calles. Si se retiran, se puede ver cómo los antiguos cimientos soportan a los modernos. Y si hay suerte, barrios enteros conservados en tierra para toda la eternidad. Pero el submundo de Nápoles no existiría si la mano destructora de la madre naturaleza. Una destrucción que ha ayudado a crear y a veces a preservar un antiguo mundo paralelo. Para bien o para mal, tenemos un volcán gigante que se alza al fondo. Es casi imposible encontrar una casa, un hotel o un restaurante que no tenga un símbolo del volcán. Domina el paisaje tanto literal como culturalmente. Y nos fascina la posibilidad de que la ciudad pueda desaparecer al igual que sucedió con Herculaneum o Pompeya. La Segunda Guerra Mundial desenterró el antiguo mercado en el que acababa de estar. Pero eso no es todo. Hay cientos de cisternas y kilómetros de túneles excavados por romanos y griegos que se descubrieron cuando las bombas volaron las calles y los napolitanos buscaron refugio bajo tierra. Fue entonces cuando la gente empezó a darse cuenta de las posibilidades de su segunda ciudad y de que solo el 40% de la Nápoles moderna se asienta sobre tierra sólida. Tras el descubrimiento durante la Segunda Guerra Mundial de los túneles que hay bajo Nápoles los arqueólogos y aventureros empezaron a buscar tesoros perdidos en el inmenso laberinto. Pero una familia local se les adelantó. Cuando reparaban unas cañerías en su sótano no solo encontraron un tesoro perdido también descubrieron la tribuna subterránea del lugar preferido del emperador más famoso de Roma. Me reúno con el arqueólogo Enzo Albertini. Chao. Hola. Hola. Trajo con él a su colega Manila para que le tradujese. Me condujeron bajo un edificio corriente uno que hasta hace poco nadie sabía que estaba situado justo encima de un antiguo teatro. Pero no era un teatro cualquiera. Una de las representaciones más famosas de la historia romana tuvo lugar aquí. Así que este es el lugar. Así es. Durante 400 años muchas familias han vivido justo encima de este teatro olvidado. Entonces nos encontramos en un edificio corriente a nivel de la calle. Sí, ha dicho que se trata de una casa típicamente napolitana. Pero lo que había bajo ese piso no tenía nada de típico. Vaya, es genial. Esto es impresionante. Durante años la familia que vivía en esta casa no tuvo ni idea de que su habitación era sostenida por los muros del famoso Teatro de Nerón. Increíble. Todo esto estaba aquí abajo mientras la familia vivía en el piso de arriba. Sí, fue el que lo descubrió. Pero su descubrimiento más importante fue este pasillo que servía para que Nerón pudiese ir desde aquí hasta el otro lado del teatro sin ser visto. El teatro en el que nos encontramos se remonta al 64 después de Cristo. Enso cree que originalmente aquí había un teatro griego. Luego los romanos conquistaron el territorio en el 327 a.C. y construyeron su propio teatro sobre las ruinas griegas. Las instalaciones medían 25 metros de alto y más de 30 metros de ancho. Estaba el escenario real y asientos para 7000 personas. Los corredores secretos permitían al emperador Nerón ir de una habitación a otra sin ser visto. El teatro incluso tenía un baño privado para el emperador. Cubierto totalmente de mármol era una de las vistas más impresionantes de Nápoles. Así que esto es el pasillo de un emperador. Sí. ¿De Nerón? Nerón solía andar por aquí. Estamos siguiendo los pasos de un emperador. Sí. Pero ¿qué hacía Nerón aquí? Nerón fue uno de los emperadores más letales de la antigua Roma. Un maníaco que se cree que encendió Roma, su capital, en el 64 después de Cristo solo para hacerle un sitio a su opulento palacio. Pero muy pocos saben que Nerón tenía una extraña obsesión por el teatro. A menudo representaba incoherentes e intrincados espectáculos frente al público. Es más, los artistas estaban considerados la escoria de la sociedad de la antigua Roma, lo que hacía que los espectáculos de Nerón fueran incluso más extraños. Pero en Nápoles encontró un público que no tenía más remedio que escucharle. Durante sus actuaciones el emperador de Roma prohibía que nadie se levantara de su asiento. Incluso se habla de mujeres que dieron a luz durante sus espectáculos y hombres que fingían su propia muerte para poder abandonar el teatro. El escenario sobre el que actuaba hace casi 2000 años ha sido una leyenda desde entonces. Hasta hace poco nadie sabía que aún existía cinco metros por debajo de este apartamento. Este es el teatro. Es precioso. Dios mío. Esto es una parte del escenario del teatro. ¿Este es el escenario? Sí, parte del escenario. El escenario sobre el que actuaba Nerón se encuentra aquí, justo debajo de un baño moderno. Sí. Sí. De ironía, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede mantenerse en pie después de casi 2000 años soportando además el peso del edificio que hay arriba? No fue nada fácil. Los romanos sabían que vivían sobre un hervidero de actividad sísmica y construyeron este edificio con ladrillos de toba procedente de las canteras locales para que durara. ¿Qué es esto? Mira, echa un vistazo. Vale. Así es como se construyó el edificio. Cortaban la roca y la ponían dentro. Ya veo. Y le daban la forma adecuada. Sí, le daban forma. Es precioso. Era un invento ingenioso. Los romanos averiguaron que si había un terremoto las ondas sísmicas se desplazarían en diagonal y no horizontalmente. Colocaron los ladrillos de esta forma para que absorbieran el mayor impacto posible de los terremotos. Pero a pesar de todos sus esfuerzos se cree que menos de un año después de que Nerón actuara aquí un terremoto arrasó el teatro. Con la caída del imperio romano las ruinas cayeron en el olvido. Y sin que las excavadoras retiraran los escombros la ciudad actual se construyó encima de las ruinas del pasado. Pero la última actuación de Nerón no pudo olvidarse tan fácilmente. Tuvo lugar en el 64 después de Cristo 15 años después de la gran erupción del Vesubio y apenas unos años después de que él intentara ahogar a su propia madre en la bahía de Nápoles a tan solo un kilómetro y medio de distancia. La noche de su actuación tanto la ciudad como el monte Vesubio parecían estar en calma. Pero en las profundidades de la tierra el suelo empezó a temblar como solía hacer a menudo. Según cuenta la leyenda durante la actuación de Nerón tuvo lugar un terremoto. El emperador no se detuvo. En vez de ello obligó al público a permanecer sentado observando cómo se retorcía el edificio. Algunos se tomaron el seísmo como un mal augurio pero no Nerón. Dijo que había conmovido tanto a los dioses con su actuación que simplemente le estaba mostrando su agradecimiento. Solo cuatro años después de su legendaria actuación Nerón se suicidó en Roma. El senador se había vuelto contra él y en vez de enfrentarse a la muerte por flagelación eligió quitarse la vida. Sus últimas palabras fueron ¿Qué artista muere conmigo? En el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Nápoles era uno de los objetivos principales de los violentos bombardeos aliados. Fue la ciudad más atacada del país. La mayoría de los napolitanos conocían las leyendas sobre el subsuelo de su ciudad pero cuando tuvieron que refugiarse bajo las calles redescubrieron un mundo perdido. Manila. Hola. Volví a reunirme con Manila la guía local para que me condujera al origen del mundo subterráneo de Nápoles. Vaya, esto sigue bajando. Sí, es impresionante. ¡Guau! Es inmenso. Pero ¿cómo se construyeron estos 400 kilómetros de túneles y cavidades aquí? Todo comenzó hace más de 2.500 años cuando los griegos empezaron a extraer la toba volcánica para construir su ciudad de la superficie. Unos 150 años después cuando los romanos conquistaron la zona los agujeros de las canteras que había bajo las calles sirvieron de recipientes para el almacenaje y distribución de agua. Comenzaron a renovar las cuevas y excavaron sus propios túneles y cisternas. Así que hace 2.500 años el agua debía llegar hasta unos 20 metros de altura dentro de cada una de las cisternas que mantenía Nápoles con vida. Dios mío, mira eso. Sí, es un pozo abierto. El típico pozo por el que la gente bajaba un cubo atado a una cuerda para coger un agua que llegaba hasta esta edad. Sí. Impresionante. Se trataba de uno de los sistemas de canalización y almacenamiento de agua más avanzado de su época sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo falta para traer el agua aquí abajo. A diferencia de otras ciudades romanas cuyas fuentes de agua se encontraban en las colinas las de Nápoles eran extremadamente bajas. Los romanos dominaban el arte del acueducto pero aquí necesitaron llevar más allá su destreza en ingeniería. Sabían que necesitaban una pendiente descendente y estable para transportar el agua así que la única opción era hacerlo bajo tierra. en vez de construir arcos los primeros ingenieros tuvieron que abrir túneles en la toba para mantener la pendiente descendente desde el origen de la fuente hasta el centro de la ciudad. En algunos puntos estos túneles aún se encuentran a más de 30 metros bajo las calles. Transportaban el agua de cisterna en cisterna hasta llegar a un pozo a nivel de la calle. Eso significaba que me encontraba en uno de los logros de ingeniería más avanzados del mundo. Dios mío. Vaya, esto es precioso. Está tal y como era. Esto es una cisterna. Así es. Pero la forma en que el agua pasaba al acueducto desde las cisternas es aún más impresionante. Los ingenieros sabían que cuanto más pequeño fuese el túnel más rápido iría propulsado el agua. Unos obreros especiales llamados posaros se aseguraban de que esos túneles estuvieran libres de obstrucciones. El trabajo del posaro era muy importante. Con más de 6.000 pozos y casi todos los residentes de Nápoles bebiendo de la misma fuente la contaminación podía acabar con la ciudad. En 1884 casi lo hizo. Una epidemia de cólera se extendió entre la población matando a más de 7.000 personas. Tras 2.000 años de servicio los túneles fueron sellados. Al menos hasta hace unos 65 años cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a orillas de Nápoles. Mussolini a diferencia de Hitler que construyó búnkeres por todo Berlín y otras ciudades importantes no contaba con un plan para proteger a sus ciudadanos durante la guerra. Pero por suerte para los napolitanos las profundas cavernas de Tova sirvieron de fortaleza subterránea. Y los antiguos pozos hicieron las veces de agujeros de ventilación. Encontraron montañas de escombros de hasta 12 metros de altura pero no los sacaron los machacaron así que literalmente los aplastaron y cubrieron el suelo. El suelo original estaba bajo unos 10 metros de escombros. Desde finales del siglo XIX las cavernas eran utilizadas básicamente como vertederos por los residentes. Cuando el gobierno fascista de Mussolini decidió convertir estos túneles en refugios antiaéreos en vez de deshacerse de la basura simplemente la aplastaron y nivelaron el suelo. El primer ataque aéreo por parte de los británicos tuvo lugar en 1940. Durante más de dos años Nápoles fue el objetivo de intensos bombardeos. Finalmente se acordó un armisticio con Italia. El número de muertos habría sido muy elevado de no ser por estas antiguas galerías. ¿Qué es esto? Buena pregunta. Eso es una pintada. Mira hay dos personas. Esto es el mundo. Y aquí pone vincheremo que significa ganaremos. Este es Hitler y este Mussolini. El bigote, la calva y ganaremos. Pero no fue así. No. Hoy en día aún pueden encontrarse pruebas de 2.500 años de historia por todas partes. ¿Qué es esto? Otro pasadizo para el agua. Es muy profundo. A pesar de que Manila ha explorado a fondo estas cavernas nunca se ha adentrado por este pequeño túnel y yo tenía que hacerlo. Huele. Tras estrecharse el pasadizo continúa girando. Me estoy arrastrando a unos 45 metros por debajo de las calles de Nápoles. Es impresionante. Era oscuro, estrecho y silencioso. Esto llega a todas partes. Impresionante. Esto es genial. Es una especie de cisterna pequeña o algo así. Probablemente el agua entraba por aquí y aquí arriba hay agujeros para que los trabajadores pudieran meter los pies. Escalaban por aquí tal y como estamos haciendo nosotros. Y sigue y sigue. aquí arriba empieza a hacer más frío. Creo que estamos a más profundidad. No veo el final. Una abertura incluso más pequeña. Dios mío. ¿Qué es eso? Se trata de una abertura por la que solo se puede pasar con mucho esfuerzo. Esta es una zona con un elevado riesgo sísmico y suele haber terremotos continuamente ya que el monte Vesuvio sigue activo. Espero que no se produzca ningún terremoto en este momento porque estaríamos... A 45 metros sobre mí la ciudad de Nápoles seguía su ritmo. Ni los compradores ni los peatones ni siquiera los turistas eran conscientes de que yo estaba bajo sus pies en un interminable laberinto de túneles. Por ahí baja otro túnel. Vale, vamos allá. Ya hemos llegado. No tiene salida. Fin de la excavación. Seguramente lo excavaron durante la Segunda Guerra Mundial. Veamos si podemos salir de aquí. Desde acueductos hasta refugios antiaéreos este enorme laberinto subterráneo ha sido esencial para la supervivencia de los napolitanos. Día a día los napolitanos viven a la sombra de la muerte. Han soportado 2.000 años de guerras, plagas, aluviones y por supuesto erupciones volcánicas. Así que no es de sorprender que esta ciudad haya desarrollado una obsesión por la otra vida. En un subsuelo abundan las criptas llenas de huesos y tumbas ocultas. Pero existe un lugar mucho más extraño que el resto, donde cientos de personas se reunían para adorar cadáveres sin identificar y la muerte empezó a curar vida propia. Volví a reunirme con el rey del Nápoles subterráneo. Hola Enzo. El arqueólogo Enzo Albertini y su traductor Paolo iban a enseñarme un mundo dedicado a los muertos. Me condujeron hasta una iglesia de 400 años de antigüedad muy parecida al resto de las que se encuentran en Nápoles. Pero bajo esta iglesia había otra idéntica que por orden del propio cardenal de Nápoles muy pocos han podido visitar desde la década de 1960. Por suerte Enzo se las arregló para conseguirnos el acceso. Dios mío. El mundo subterráneo de los muertos. Dios mío. Esto es muy diferente. Todo lo que hay aquí pertenecía al culto a los muertos. Este es el mundo del culto a los muertos. Sí. He de decir que esto da un poco de miedo. Es un poco macabro. Pero, ¿qué era el culto a los muertos? ¿Y por qué estaba prohibido este yacimiento subterráneo? Se trataba de un grupo clandestino que encontraba la paz en estas catacumbas. De hecho, los miembros del culto adoptaban a una serie de huesos y calaveras y venían a visitarlas a diario. En estas catacumbas hay más de 2.000 calaveras. Muchas de estas tumbas anónimas se remontan a 1656 cuando una gran plaga epidémica acabó con la vida de 150.000 personas, casi media ciudad. Sus tumbas fueron selladas y olvidadas bajo esta iglesia. hasta el siglo XX cuando otro desastre azotó Nápoles. Durante las dos guerras mundiales murieron muchos italianos y sus cuerpos nunca fueron repatriados. Buscando consuelo las familias que habían perdido a seres queridos empezaron a visitar estos cadáveres anónimos enterrados bajo su ciudad sustituyendo a su hijo muerto desaparecido por una calavera. Así nació el culto a los muertos. Vale, entonces no se trataba de algo malo. El culto a los muertos era algo bueno para esa gente, ¿no? En mayor o menor medida siempre hay una relación entre los vivos y los muertos. Pero concretamente aquí en Nápoles se basa en rezar por ellos para que hagan favores a los vivos. En eso consiste, es especial de los napolitanos. Así se interactúa entre los vivos y sus muertos. Entonces se trata de un intercambio de favores, un toma y daca entre vivos y muertos. Dios mío, mirad eso. ¿Es un hueso humano de verdad? Aquí hay restos de huesos por todas partes. Los miembros del culto limpiaban y sacaban brillo a los huesos. Incluso les traían regalos. Y sus familias adoptivas se aseguraban de que estuviesen bien colocados. Como puedes ver, nunca ponían las calaveras cara a cara porque les daba miedo que pudiesen hablar entre ellas de las personas que las habían adoptado o algo parecido. Se preocupaban de que siempre mirasen al frente. Entonces podían hablar con los miembros vivos del culto pero no entre ellas. Eso mismo pienso yo de mis amigos. Pero los miembros del culto no solo intentaban llenar el vacío que habían dejado sus familiares perdidos. Muchos creían que adoptar a un cadáver sin enterrar y rezar por él libraría su alma del purgatorio y a cambio los vivos recibían favores del más allá. Se encontró un esqueleto muy diferente al resto. ¿Esta es Lucía? Lucía. Ese es el apodo que le dieron a este esqueleto. Como puedes ver esta calavera era mucho más famosa que el resto. Ya lo creo. La han honrado con muchas flores. Lucía era una mujer joven que murió pocos días después de casarse. Los miembros del culto le pusieron un velo y la colocaron en una capilla especial de esta cripta subterránea para que la eternidad del día de su boda durara para siempre. Lucía se convirtió en un cadáver muy popular entre las mujeres jóvenes que le rezaban pidiéndole un buen matrimonio y un buen marido. Pero su hechizo de buena suerte pronto sobrepasaría los límites de lo permitido. El cardenal declaró la práctica pagana y prohibió a los miembros del culto volver a poner un pie aquí. Pero el culto a los muertos no fue la primera ni la última práctica de encerramiento inusual en una ciudad que se siente tan cómoda con la amenaza de muerte. Las calles de Nápoles están llenas de estatuas y monumentos dedicados a sus ciudadanos más famosos. Esa es la forma en que los napolitanos del siglo XXI exhiben a sus antepasados. Pero bajo esta iglesia medieval los ciudadanos tenían otra forma mucho más truculenta de honrar a sus muertos. Me reuní con el arqueólogo Giovanni di Pascuale. Giovanni. Y la guía local que he tiparla para que me enseñara las antiguas catacumbas bajo la iglesia de San Gaudioso. Es precioso. La iglesia fue construida en el siglo XVI pero los grandes enterramientos situados debajo fueron excavados a mano en la toba en el siglo IV. Es impresionante. Es increíble. El cementerio subterráneo era inmenso pero originalmente no fue diseñado para albergar tantos cuerpos. Vaya, se puede ver la iglesia aquí arriba. ¿Ese es el propósito de la abertura? El siglo XVI. Esta era la cripta funeraria de una familia y los cuerpos se bajaban a través de esta abertura. Ya veo. ¿Y dónde están ahora esos cuerpos? Estamos a dos metros por encima de las tumbas. ¿Siguen aquí abajo? Sí. Vaya. La vida no era fácil durante la Edad Media. Uno podía considerarse afortunado si conseguía llegar a su 30 cumpleaños. En 1656 una gran epidemia arrasó la ciudad y alrededor de 600 personas murieron cada día durante ocho largos meses. La ciudad apenas podía mantenerse en pie. Empezaron a acabar tan rápido como se podía ampliando su mundo subterráneo para crear una ciudad para los muertos. Dios mío. ¿Qué es esto? Son dos nobles cuyas cabezas fueron separadas de sus cuerpos y luego incrustadas en la pared. Espera un momento. ¿Les quitaron la cabeza? ¿Por qué hicieron eso? Durante el siglo XVI surgió la tendencia de separar las cabezas y crear retratos con los esqueletos. Así comunicaban información sobre su muerte. Estos son marido y mujer están cogidos de la mano. Es espeluznante. Este tipo de enterramiento tan especializado significaba que los muertos formaban parte de la nobleza. Hace siglos los nobles que podían permitirse una cripta pagaban grandes sumas para ser inmortalizados en la toba. Creían que mostrar el cuerpo entero era de mal gusto por lo que quitaban las cabezas pero los muertos tenían más historias que contar. Otro túnel. ¿Qué es esto de aquí arriba? Estos agujeros son más pequeños y muy diferentes de los que vimos allí arriba. Los cuerpos fueron colocados en posición fetal dentro de una vasija. Incluso puede verse la cavidad donde se ponía la cabeza para fijarla. Sí. Estos nichos con forma de vasija estaban por todas partes. Formaban parte del proceso de disecación que consiste en extraer los fluidos corporales tras la muerte de una persona. Pero es algo que no estaba al alcance de todo el mundo. Solo los nobles podían permitirse un enterramiento tan caro. Era realmente extraño. Los que supervisaban el proceso solían golpear los cuerpos para drenar los fluidos, juntar las rodillas con el pecho también aceleraban la disecación. Esta insólita práctica siguió efectuándose hasta casi el siglo XX cuando esta galería subterránea de esqueletos fue sellada y olvidada bajo las calles. como muchas ciudades modernas Nápoles tiene un grave problema con las pintadas pero no se trata de un problema actual la gente lleva pintando en las paredes desde hace miles de años de hecho para los arqueólogos las pintadas no son ningún problema en realidad son unas herramientas muy valiosas para descubrir los secretos del pasado siempre que se sepa descifrar la clave. Bajo esta colina a nueve kilómetros del volcán se encuentran los orígenes de esta ciudad. Se remontan al siglo V antes de Cristo pero hay mucho más. El doctor Enzo Albertini descubrió una enorme cueva subterránea en el patio de esta iglesia medieval. en sus muros hay una extraña escritura críptica que hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de descifrar no está permitido el acceso público. Buenos días yo recibí un permiso especial para visitar la cantera que se utilizó para construir esta ciudad y los misteriosos mensajes que dejaron los primeros napolitanos Enzo ha traído a su colega Gina para que traduzca. Ponte esto. Por supuesto íbamos a ver esa antigua cueva pero no iba a ser nada fácil. No sabía en lo que me estaba metiendo tenemos aquí a todo el cuerpo de bomberos los bomberos de Nápoles nos echaron una mano con su polea mecánica y sus arneses se trataba de un descenso muy peligroso a través de una estrecha abertura aquí estamos ¿qué profundidad tiene? Unos 42 metros 42 metros es muy profunda ten cuidado de acuerdo ¿todo bien? bien vale ¿yo? tú primero de acuerdo muy bien vamos allá me encuentro a 42 metros por debajo de un cementerio napolitano y he retrocedido unos 2.400 años en el tiempo esto es muy estrecho hemos viajado al siglo V antes de Cristo la época en la que se fundó Nápoles está justo bajo mis pies Dios mío esto es impresionante esto es que esta cantera es una de las más grandes encontradas a la sombra del monte Vesubio los griegos extrajeron tanta toba de este lugar que aquí cabría ahora un edificio de 10 plantas hace casi 2.500 años debió ser un sitio lleno de gente probablemente yo estaría rodeado de los antiguos canteros que extrajeron la roca utilizada para levantar esta urbe se calcula que se extrajeron unas 50.000 toneladas de toba de este suelo pero ¿por qué se detuvieron? después de unos 100 años los griegos se dieron cuenta de que era demasiado peligroso seguir trabajando aquí y el peligro que los acechaba no eran sólo las erupciones volcánicas también los terremotos de hecho la entrada original se derrumbó hace 2.000 años eso significa que este mundo subterráneo estuvo sellado durante más de 2.000 milenios pero ¿cómo es que la ciudad moderna no se ha derrumbado sobre la subterránea? la iglesia ejerce una gran presión sobre estas cuevas pero los griegos eran muy inteligentes hicieron una cavidad con forma de botella de ese modo las paredes inclinadas distribuyen el peso del suelo superior en la mayoría de las cavernas abandonadas las generaciones posteriores simplemente cubrieron el acceso y las galerías con tablas de madera que a su vez cubrieron con tierra y toba la existencia de esta y muchas otras cuevas no tardó en ser olvidada 2.000 años después cuando Enso la redescubrió reveló un antiguo misterio en esta cueva hay muchos misterios el primero es por qué extrajeron las rocas de esta cueva y no de otra y el segundo qué escribieron en sus muros y por qué junto a las marcas de los cinceles hay unas enigmáticas letras griegas cavadas en la toba pero su significado sigue siendo un misterio para nosotros no se parece a nada que podamos encontrar en esta ciudad ni en el mundo esto es todo un descubrimiento arqueológico ¿no es cierto? pero ¿qué significan estos símbolos? Enso cree que era una clave mediante la cual los trabajadores a menudo esclavos se comunicaban entre ellos si los constructores griegos necesitaban una roca de determinado tamaño para construir un templo daban la orden y un esclavo empezaba a extraerla al cambiar el turno dejaba un mensaje para el siguiente trabajador indicándole cómo terminarlo lo que desconcierta a los expertos es que no guardan ningún patrón aunque creen que estas escrituras podrían estar basadas en el alfabeto griego los trabajadores de las canteras a menudo esclavos traídos de tierras lejanas también podrían haber incorporado su propio lenguaje al de sus captores pero hasta que se consiga descifrar la clave el significado oculto en estos antiguos símbolos seguirá siendo un misterio hace millones de años la ciudad de Nápoles fue creada por poderosas fuerzas a gran profundidad desde que los griegos la construyeron sus cimientos volcánicos han sido excavados para crear un mundo paralelo antiguas cisternas convertidas en búnkeres y criptas llenas de huesos bajo las calles eso significa que en esta ciudad se camina sobre el pasado sin embargo aún hoy aquellas fuerzas que crearon Nápoles amenazan con borrar sus 2.500 años de historia sin dejar rastro aunque los napolitanos afirman que ese es el precio que hay que pagar por tener la suerte de vivir a la sombra del Vesubio y el próximo jueves en Ciudades Bajo Tierra debajo de París existe un oscuro y siniestro mundo de túneles alcantarillas y criptas aquí se esconden los terribles secretos y crímenes ocultos de los habitantes de la ciudad adéntrate en las catacumbas de la muerte de París en Ciudades Bajo Tierra el efecto invernadero fue descubierto en Venus descubre el comienzo de la historia el universo estreno el 2 de noviembre solo en Canal de Historia 1969 fue un gran año el año en que comenzamos a dar pequeños grandes pasos pero ya desde 1966 estábamos viajando por el universo cada cual a su manera claro en 1963 JFK es asesinado 1989 fue un año tan tumultuoso que es difícil resumirlo no así en 1998 que será recordado por un único y banal ha habido muchos años que han marcado nuestras vidas pero 1945 fue el año que cambió el mundo un año de guerra y de paz de atrocidades y de avances 1945 el año que cambió el mundo en Canal de Historia bajo la ciudad hay otra olvidada durante cientos de años descubra lo que hay bajo sus pies con la serie de Canal de Historia Ciudades bajo Tierra eche un vistazo tras las cámaras y acompaña a los creadores de la serie a descubrir el mundo oculto bajo algunos de los monumentos más famosos del mundo el mundo me aptero Gracias por ver el video.